Muy buenas noches, una investigación periodística publicada en Animal Político recopila información de más de 1500 casos, 1500 más de hecho, de asesinatos o desapariciones forzadas cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado, que incluyen al Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y las policías. La investigación titulada Permiso para Matar deja al descubierto crímenes de lesa humanidad cometido por autoridades en contra de la población civil. Y para debatir este tema, tremendo tema, saludo a Denise Dresser. Denise, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, buenas noches. Renata Turrent. Muy buenas noches. Y Pablo Majlouf. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, colegas. Déjame empezar contigo, Denise. Pues es algo que ya sabíamos, pero creo que por primera vez hay una investigación con profundidad, con seriedad, que le pone números al asunto, que nos da las historias de todos estos civiles inocentes en México que han sido o muertos o desaparecidos por parte del Ejército, la Marina, las policías, por las fuerzas del Estado. Y son más de 1.500 que tienen en esa lista. Ahí la puedes ver, Denise. Y por cierto, de los sexenios de Peña, de Calderón e incluye de Andrés Manuel López Obrador. Leí el artículo y pensé, bueno, sentí que me dolía el país porque se cumplió lo que muchos analistas, activistas, miembros, por ejemplo, del colectivo Seguridad Sin Guerra, habíamos dicho que iba a suceder cuando Felipe Calderón declaró la famosa guerra contra el narcotráfico, que no ha reducido la violencia, ni el consumo, ni ha traído paz al país. Al contrario, más militarización, más violencia y más impunidad. Creo que lo que hay que resaltar de este estudio y colocar en el centro del debate público es que los crímenes no los cometen solo los delincuentes, los narcotraficantes. Lo valioso de este estudio es que pone los puntos sobre las CIES en términos de que los perpetradores de la violencia también son los miembros del Estado. Fue el Estado en Ayotzinapa, es el Estado, sigue siendo el Estado, y no es tan solo los testimonios, es una investigación que recorre lo que ya sabíamos, por ejemplo, cuando el ejército entra a las instalaciones del TEC de Monterrey, y a justicia, o sea, es una, ni siquiera eso, es una ejecución extrajudicial documentada, además en el gran documental Hasta los Dientes, y por cierto, quisiera aprovechar este momento para hacer un anuncio, una convocatoria de ir a ver la película que se estrena el jueves, Heroico. Yo la vi en Sundance, de Sonana, ¿no? Exacto, de David Sonana. Es una película de ficción, entre comillas, que describe las torturas, la violencia psicológica, la forma en la que se entrena a los cadetes del heroico colegio militar, que pasan de ser abusados a ser abusadores, que pasan de ser víctimas a ser victimarios. Eso es lo que aprenden. Eso es lo que aprenden, aprenden a usar la fuerza sin límites. Y también lo que estamos aprendiendo nosotros después de tres sexenios de guerra contra las drogas, donde han participado, que la han emprendido presidentes del PAN, del PRI y de Morena, es que esta violencia cometida contra civiles, inocentes, víctimas, es sistémica. Es que eso es lo que dice muy bien Dayan. Jacobo Dayan. Sí. Es impune. Sí. Nadie es responsable de la violencia, como dice Jacobo Dayan. Y que estos militares o estos policías estatales o estos policías o la Guardia Nacional que levantan mujeres, desaparecen jóvenes, acribillan en retenes. Se los entregan al crimen organizado. Y se los entregan al crimen organizado. Que es lo que hicieron en Ayotzinapa. Exactamente, que esto sucede una y otra vez y que se queda impune porque las fuerzas del orden, las autoridades, saben que no van a ser investigadas, que va a permanecer la impunidad y que la impunidad no es solo una consecuencia de un mal sistema de justicia. La impunidad garantizada es producto de esos lazos que hay entre el crimen organizado y las autoridades. Yo creo que, a ver, a mí me llama la atención que no sea un escándalo mayor este gran investigación coordinada por Daniel Moreno. Luego nos quejamos que en México no se hace periodismo de investigación y cuando se hace, pues no... A ver, yo me pregunto si esta investigación la hubiera publicado en el New York Times, ¿qué se estaría diciendo? Bueno... Ese es otro tema. Pero yo lo que quiero oír es realmente espeluznante porque si fue ayer con estos personajes que se describen y ahí están las historias, hoy puede ser contigo, conmigo, con Denise, con cualquiera. O sea, es el abuso del Estado, Renata. Es espeluznante. O sea, eso... Empiezo con las cosas que creo que todos vamos a coincidir. Es espeluznante. A las Fuerzas Armadas no se les puede dar un cheque en blanco. Nunca. La guerra contra el narco fue obviamente un desastre. No creo que haya nadie que la defienda. Creo que el valor de este reportaje en gran parte es visibilizar estas historias de personas comunes y corrientes y contar que no estaban involucradas con el crimen organizado. Esto no quiere decir que la gente que esté involucrada con el crimen organizado merezca... Muy buen punto. Absolutamente no. Muy buen punto. Para eso son los derechos humanos. Tampoco, exacto. Tampoco hasta los propios criminales merecen eso. Pero sí había habido una narrativa de matarlos en caliente, de se matan entre ellos, que creo que es importante con historias desmentir y tratar de echar para atrás toda esa narrativa muy dañina y muy violenta. Por supuesto que se tiene una deuda con las familias, con las víctimas y con las familias tremenda. Eso es innegable por ningún lado. Ahora, yo me gustaría analizar dos cosas del texto donde me gustaría quizá profundizar es la palabra. El primero es este, un poco el tono de que todos son iguales y ahí yo disiento. Ahí sí creo que hay una diferencia profunda en por lo menos la voluntad política que ha mostrado López Obrador para que las Fuerzas Armadas den cuentas. Eso no significa que lo hayan hecho por completo o como debe ser. Pero sí están las comisiones de la verdad. Esta prioridad de Ayotzinapa que veremos en qué se desenlaza todavía es un pendiente. Hoy se reunió el presidente. Hoy se reunió el presidente. Y sí hay algunos actos de justicia que vale la pena señalar para también decir que no es suficiente. Hay ocho militares, incluyendo un general y un capitán, que han sido detenidos por Ayotzinapa, doce policías por la masacre de Camargo. Y la Fiscalía General de Justicia Militar tiene vinculación a 16 soldados por la masacre en Nuevo Laredo. Falta, bueno, absolutamente, eso absolutamente falta muchísimo por hacer. Pero sí creo que pasamos de el negar que, en el caso de Ayotzinapa, obviamente el más emblemático, negar que el ejército estaba involucrado, a saber que hay un problema que se tiene que atender de fondo porque no son casos aislados y que eso se reconoce. Pero la verdad, o sea, el presidente lo niega. Sí, que está en desacuerdo. Dice que no hay masacres, que ya es diferente. Y lo que vemos aquí es que sí hay bases. Yo solo quiero dar una cosa. En mi caso sí creo que, en mi caso personal, sí creo, insisto, en esta voluntad que no habíamos visto en otros sexenios, pero eso no significa que esté resuelto el problema en lo absoluto. Pero doy dos datos muy de volada. Primero, es que los datos oficiales muestran que sí hay una reducción en la letalidad de las Fuerzas Armadas. Eso empieza a bajar desde Peña Nieto, lo peor que fue con Calderón. Pero que además coincide con los datos que ponen en la base de datos que publica este artículo. Sí, hay menos. Coincide. Hay menos este sexenio y sobre todo hay algo interesante. Muertos y desaparecidos. Muertos y desaparecidos. Hay menos también en el documento. Y hay una cosa interesante. La Guardia Nacional parece ser menos letal que el ejército. Y eso es importante también para profundizar. De acuerdo con los datos del reportaje de... O sea, hay un cambio en las tendencias, pero sigue existiendo el problema. Absoluto. Y bueno, lo reconoce, claro. Es que no se puede no reconocer el desconocer los datos que tan bien presenta esta investigación. Aparte de muchos periodistas, activistas sociales. En fin, muy buena investigación, tengo que decirlo. Muy bien llevada a cabo. Pablo, ¿cómo viste? Bueno, Leo, yo no estoy de acuerdo con Renata porque me parece un momento difícil para, digamos, que avalar la voluntad del gobierno cuando apenas hace unas semanas Carla Quintana renuncia a la Comisión Nacional de Búsqueda precisamente por presiones de encinas para maquillar las cifras de desapariciones. Es decir, si hay un blanco en la denuncia de esta valiosa investigación, es precisamente la complicidad del gobierno en contra de la población civil. De hecho, yo creo que uno de los grandes méritos de esta investigación, y con eso arrancaría yo, es la objetividad e imparcialidad de los investigadores. Vale la pena decirle al auditorio que es gente de primer nivel, periodistas, investigadores, sociedad civil, muy serios, gente de la talla de Jacobo Dayán, por ejemplo, que son garantía. Y lo más importante es que no están politizados en el sentido de que no están comprometidos con una afiliación política, no hay un interés partidista. Y de hecho, el gran mérito, a eso voy, es que la investigación toca a los tres sexenios, los últimos tres sexenios, donde gobernaron los tres principales partidos, así tal cual se dice. Ahora, yo creo que el gran mérito, otro de los grandes méritos de la investigación, es que desafía muchos lugares comunes, además del uso de la tecnología y del repositorio documental, que también quiero tocar, creo que desafía muchos lugares comunes de este periodo de violencia de las últimas dos décadas, tras este periodo de la gran muerte, ¿no? El primero es que estamos acostumbrados a pensar en el Estado mexicano como débil, como apocado, como un Estado chico e ineficiente, y que por lo tanto no puede proteger a los ciudadanos frente a los criminales. El problema es que esa condición de debilidad no le impide al Estado volcarse en contra de la población civil, ¿no? Es decir, el ciudadano mexicano está en una suerte de el peor de los dos mundos, porque está entre un Estado débil que no lo puede proteger de los criminales, pero al mismo tiempo está frente a un Estado criminal per se, es decir, es un ciudadano indefenso. El segundo lugar común es que estamos acostumbrados a pensar bajo esta fórmula de que se matan entre ellos, entre criminales, esa famosa ecuación en que la guerra es entre criminales o criminales y las fuerzas de seguridad, mientras el ciudadano es una especie de espectador. Y pues no, si algo revela esta investigación es que detrás de esa espeluznante ola de violencia homicida, pues hay muchas muertes inocentes a manos tanto de criminales como del Estado. Y finalmente, el último lugar común que creo que desmiente el proyecto es que te deja una sensación de que los inocentes asesinados o desaparecidos, pues ya están, después de estas dos décadas, sepultados detrás de la estadística, de una estadística fría y abstracta. Me vino mucho a la mente mientras leía esta famosa frase de Stalin, no, una muerte es una tragedia, un millón de muertes es una estadística. Y bueno, acá ya van casi medio millón de homicidios dolosos, 370 mil, y pareciera que esa cifra tan monstruosa y tan abstracta a la vez, pues invisibiliza a todos estos inocentes. Yo creo que una de las grandes virtudes de esta investigación es que uno puede ver los testimonios de las familias, de las víctimas, y son historias del limonero en Michoacán que lo agarran, la Guardia Nacional desaparece y va la mamá, la mamá pide ayuda a las policías, desde luego no se les da nada, entonces ella misma se pone a investigar, y encuentra que a su hijo lo agarró la Guardia Nacional y luego sigue sus investigaciones, sus pesquisas, y resulta que la Guardia Nacional se lo entregó a los chicos del cártel Jalisco Nueva Generación y no ha aparecido este muchacho. O de la familia que iba en un coche con sus hijos y de repente se les cerró las fuerzas armadas, empezaron a disparar y hubo dos muertos. En fin, ahí están las historias, estas tragedias, no son números, son... Ahora, Denise, yo... A ver, porque nos podemos pasar aquí el programa entero que si la culpa es de Calderón, que si la sigue teniendo López Obrador, que si Peña, etcétera. Yo creo que ya es hora de ver adelante de qué hacemos. ¿Qué hacemos? O sea, a ver, al final del día, en un año, vamos a tener una nueva presidenta. Y yo espero que quien sea esa presidenta sí resuelva este problema. Del abuso del Estado, de un Estado que mata y desaparece de LIS. Y eso pasa primero que nada por reconocer el problema. Claro. Y el hecho de que el Estado mata, comete crímenes de lesa humanidad... Así es. ...que vivimos con cifras escalofriantes de más de 113 mil desaparecidos en este país, ojalá nos sacudiera, pero lo hemos normalizado. Tristemente lo hemos normalizado. Mira, esta investigación no ha hecho un escándalo. Y el problema es que la impunidad del Estado es permitida por cada presidente desde que inició la guerra contra las drogas. Por cierto, que Estados Unidos nos obliga a pelear... También, también, sí. Y que lo permitimos desde Calderón hasta Andrés Manuel López Obrador. Y no hay voluntad política. No ha habido ni con Calderón, ni con Peña Nieto, ni con Andrés Manuel López Obrador y tengo todo un argumento de por qué estoy en contra de lo que dijo Renata. Porque creo que hay evidencia muy clara de que este presidente protege a las Fuerzas Armadas, protege a la Guardia Nacional, maquilla en las cifras, la salida de Carla Quintana de la Comisión Nacional de Búsqueda, el simple hecho de que ella enviara el padrón, o no, el registro, la base de datos de los desaparecidos a la Comisión Interamericana, por temor probablemente a que fueran a maquillar las cifras para que hubiera menos desaparecidos en este sexenio que en el de Calderón, algo que al presidente le preocupa. Eso creo que es evidencia empírica, clara, no es un resultado de creer en la voluntad política, sino es un acto de análisis. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Primero reconocer el problema. Primero reconocerlo y reconocer que el Estado del cual tú formas parte como Poder Ejecutivo... Es que eso es lo que está difícil. Y más aún, cuando ya militarizaste al país y estás cogobernando con las Fuerzas Armadas, a las cuales les has dado poder, recursos, dinero, acceso al presupuesto, basta con mirar lo que van a recibir los militares y las obras en las que están involucrados en el presupuesto del 2024. Jacobo Dayán lo dice con mucha claridad y es no solo él, son todos los que hemos trabajado los temas de justicia transicional. ¿Qué necesita? Reconocimiento primero de que estás abusando como Estado. Pero, ¿qué necesitas a futuro? Fiscalías verdaderamente independientes, porque algo que subrayan aquí es que las fiscalías en todas partes, ¿qué hacen? No investigan, patean la lata para adelante, las fiscalías están corrompidas también, o tienen miedo, o no tienen capacidad para investigar. Tenemos un poder judicial deficitario, deficiente, y no por lo que haga la Suprema Corte, sino hablando de los juzgados y las fiscalías a nivel estatal. Luego, fiscalías independientes, empezando por la Fiscalía General de la República. Por cierto, ¿sigue vivo Alejandro Gertz? O sea, ¿hace su trabajo? Porque nadie lo ha visto en meses, según entiendo, trabaja desde su casa en pijama, y no se ha pronunciado en torno a las grandes investigaciones pendientes de este sexenio. Y se le está cayendo el de Lozoya, que es el gran caso, pero ya eso es otro tema. Entonces, no tenemos fiscalías independientes, tenemos fiscalías sometidas, ya sea al gobernador o al presidente. Segundo, ¿qué necesitamos? Un mecanismo internacional contra la impunidad. Este ha sido un reclamo desde hace mucho tiempo, es algo con lo que se comprometió el presidente, el observador. ¿Tipo Guatemala? Tipo Guatemala, exactamente, tipo lo que sucedió en Guatemala, lo que se armó en Guatemala, que fue muy exitoso, y tan exitoso que luego lo sacaron del país, porque había acompañamiento internacional, y lo que se creó después de la salida de ese grupo, fue precisamente esta élite criminal que está tratando de sabotear la elección democrática en Guatemala. Y tercero, una comisión de la verdad grande, amplia, que sea verdaderamente independiente, porque las comisiones de la verdad que se han hecho, las del pasado, y los esfuerzos que se hicieron, incluso con Fox, yo formé parte de, ¿te acuerdas? Sí, 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 me acuerdo. Están creadas para fracasar, incluso lo hemos visto en este sexenio. Pero mira la de la comisión de la verdad de Ayotzinapa, ¿no? Por eso te digo, Carla Quintana sale presionada por el subsecretario de Gobernación, los gobiernos se protegen a sí mismos, y protegen a sus aliados. Y algo que han argumentado Guillermo Trejo, Sandra Ley, en su libro Definitorio sobre violencia y ley en México, es que si persiste la impunidad de los crímenes cometidos por autoridades que forman parte del Estado, la Guardia Nacional, los marinos, el ejército, las policías, si esa impunidad persiste, no hay manera, entonces, de sacar al país del hoyo. Porque sigues protegiendo a los que deberían ser los prometores del Estado de Derecho que lo violan de manera sistemática. Es que está mal que le violen los derechos a los criminales, desde luego. También está mal. También, desde luego. Pero ve la posibilidad de... Pero esta investigación, pero esta investigación, Renata, es de gente inocente que acabó siendo asesinada o desaparecida. O sea, eso es lo... Es gravísimo esto. Puede ser cualquier mexicano. Cualquier... No, mexicanos de bien. Digo, yo también no estoy de acuerdo que se lo hagan a los criminales, pero a la gente inocente, bueno, ¿qué hacer? O sea, tú sí verías en el próximo sexenio la voluntad de aceptar este... Es que si lo aceptas también se enoja el Ejército y se enoja la Marina, se enoja la Guardia Nacional y las policías, ¿no? O sea, tienes ese problema. Es un balance difícil. Claro. O sea, hay que hacer un balance difícil. Yo por eso no coincido en que no haya ninguna diferencia. O sea, Denise nos da algunos datos o alguna parte del análisis de por qué no se reconoce y yo pienso que las comisiones con todos sus efectos creo que hay gente valiosísima. Carlos Pérez Ricarte es parte de una de las comisiones estas detenciones que mencionaba yo incluyendo la de Nuevo Laredo por cierto, ¿no? Que fue en el gobierno de López Obrador y que el mismo reportaje reconoce que los datos por primera vez por lo menos hay datos que podemos empezar a analizar. Entonces, yo ahí sí no coincido en que no haya diferencias. Insisto, por supuesto, que hace muchísimas cosas por hacer ahora. ¿Qué podemos hacer para adelante? Bueno, para mí uno de los casos que me da un poco de luz es el modelo de seguridad de la Ciudad de México. Ahora, yo no entiendo por qué no estamos exigiendo al resto de los estados, Morena y no Morena, todos los estados, por qué no se está volteando a analizar el caso de la Ciudad de México para ver qué se hizo bien aquí y qué sí se puede replicar y qué no. Un dato importante de la Ciudad de México, tanto de la Fiscalía como de la Policía, es que se invirtió más dinero público en profesionalizar la Policía. Sí, sí. Entonces, pues funciona mejor. Bueno, hoy el jefe de la Policía ya se lanza a ser candidato a la Ciudad de México. Yo también quisiera disfrutar eso sobre el modelo de seguridad. No, no, yo ahí sí estoy de acuerdo que ha funcionado, pero a ver, termina. eso en primer lugar como un poco acompañando, yo no entiendo que el modelo no puede ser únicamente a nivel federal, precisamente porque a nivel local es donde más se puede hacer, pero también entiendo esta aportación que hacen muchos expertos de cómo vas a tener una policía que no esté militarizada cuando el crimen organizado está militarizado. No puedes, no puedes, te gana, la fuerza te gana. Sí, sí, aquí lo ha dicho Eduardo Guerrero varias veces. Entonces tenemos que encontrar algún mecanismo en el cual se fortalezcan las policías locales, pero al mismo tiempo no dejar a la gente en el desamparo, no por algo el 84% de la población quería que las Fuerzas Armadas se quedaran hasta el 2020 en ese marco, porque no los puedes dejar en el desamparo. Pero también Bukele es increíblemente popular. Bueno, lo de Bukele lo tenemos que debatir, porque qué barbaridad, qué exitazo, pero qué horror. Por eso la gente que apoya la militarización es la gente que crea en la mano dura. Pero aquí en México no funciona, o sea, si dijeras, bueno, la mano dura y la militarización está funcionando, porque son dos modelos muy diferentes del de Bukele. No, yo sé, yo sé, pero a ver, a Bukele lo podemos criticar por muchísimas cosas, pero hay resultados. Aquí, perdón, no hay resultados. Hay militarización sin resultados. no hay resultados, la verdad, los resultados son muy malos en materia de seguridad, creo. Ese es el primer sexenio que baja. Bueno. El primero, por lo menos tenemos una tendencia a la baja, no es suficiente, pero por lo menos es el primero. A ver, Pablo, ¿cómo tú si ves una luz de esperanza el próximo sexenio para, pues por lo menos reconocer que la próxima presidenta diga, sí, sí, acá está, se han cometido errores, se han cometido excesos, vamos a corregir esto? Es que justo yo quisiera prevenir un contrargumento que puede surgir a partir del estudio. O sea, el estudio desafía a este alegato de las manzanas podridas, ¿no? De eventos aislados, o sea, de que solo son algunos elementos de seguridad que incurren en prácticas indebidas. Dice el estudio, no, es el sistema entero, es el modus operandi. Yo no estoy de acuerdo tampoco con esa extrapolación, o sea, yo creo que si bien es cierto que se trata de un problema estructural, profundo, tampoco podemos decir que toda la expolicía, todo el entramado de seguridad, todo el ejército es criminal. No. Hay muy buenos elementos ahí, elementos justos, profesionales, patrióticos, heroicos. ¿Y por qué lo digo, Leo? Porque creo que una conclusión tramposa a la que uno puede llegar a partir de este estudio, que para nada creo que haya sido la intención de los que lo elaboraron, es que como el Estado está parcialmente corrompido, capturado, volcado contra la población inocente, entonces ya no debe de librar esta batalla contra los criminales, es decir, mejor claudicar porque cualquier lucha está manchada de origen, ¿no? y no, no debemos caer en ese falso dilema, son cosas diferentes, una cosa es purgar al Estado, reformarlo, sobre todo en materia de justicia, que es el gran pendiente, porque se abrió la política, se abrió la economía, pero no se ha abierto la justicia, y una cosa es reformar eso, y otra cosa es combatir el crimen organizado, se deben de hacer ambas, no puede condicionar una por la otra, en ese sentido también hay que tener mucho cuidado con no reforzar la idea de abrazos, no balazos, en eso por eso estoy absolutamente en desacuerdo con la tesis de Renata, que si algo ha mostrado este gobierno es permisividad y es justamente esa ecuación moral torcida donde los criminales también son parte del pueblo bueno, parte de las tradiciones milenarias y tonterías de esas, ahora, yo creo que sí se vale repudiar desde ahora, antes de que pase, modelos como el de Bukele, que están teniendo mucha popularidad, porque imagínate con los antecedentes que presenta esta investigación, más allá de los resultados que puede haber dado Bukele, con los antecedentes que presenta esta investigación, es decir, cuando el Estado se trata la presunción de inocencia o juzga por apariencia a través de retagas, más en Bukele, pues imagínate dónde acabaríamos. Totalmente de acuerdo. Oigan, déjenme hacer una pausa, vamos a seguir en este tema, que a mí me parece fundamental, es uno de los grandes temas del presente, pero también que se heredará al próximo sexenio. Regresamos en un momento más. Estamos tratando un tema muy, muy importante, de verdad, le recomiendo mucho este reportaje de investigación Permiso para Matar, lo puede encontrar en Animal Político, incluso si ponen Google Permiso para Matar, ahí sale, hay varios sitios donde está publicado, y este reportaje de investigación lo que hace es que documenta más de 1.500 casos de gente inocente que fue asesinada o desaparecida por las fuerzas del Estado, Ejército, Marina, Policías, Guardia Nacional, etcétera, documentados, ahí está la lista, ahí están también una serie de testimonios muy dramáticos de las familias de las víctimas contando estas historias, en fin, es un tema que nos debe de preocupar y nos debe de ocupar. Denisse, una última ronda, tú y yo que estudiamos ciencia política, el viejo tema de Who Guards, The Guardians, ¿quién vigila a los vigilantes? Pues ese es el tema, ¿no? O sea, estos son los vigilantes y estos vigilantes pues están matando o desapareciendo a gente inocente, ¿quién los debe de vigilar? ¿Cómo vigilarlos cuando ellos son parte del aparato? Y ese es el legado más tóxico de este presidente que tendrá otros legados buenos como la disminución de la pobreza, el aumento del salario mínimo, yo reconozco eso y lo aplaudo, el peor legado va a ser la militarización, el militarismo ya hacendrado y con el cual van a tener que lidiar quien llegue a la presidencia y nadie está argumentando, Renata, que hay que dejar desprotegida a la población que requiere la presencia de las Fuerzas Armadas en lugares donde se ha roto el orden y no hay policías capaces de mantenerlo, pero el haberle dado tanto al ejército, estamos hablando de puertos, aeropuertos, migración, aviación civil, obras que van a acabar subsidiadas durante años, que se van a comer el presupuesto, pero lo peor es que nadie vigila a quienes deberían ser los vigilantes, porque esta militarización se está llevando a cabo sin escrutinio civil, al margen de cualquier control civil, no sabemos qué está pasando allá adentro. Bueno, pero a ver, yo sí creo que se roben el dinero, pues está mal, pero que maten y desaparezcan personas, pues sí, está peor. Es parte de lo mismo. O sea, es parte de ese poder que están adquiriendo los militares, es lo que tú estás diciendo. Claro, es parte de darle rienda suelta sin vigilancia. Sí, sin contrapesos. Y sin contrapesos, además a un poder no electo. Y les pongo el ejemplo evidente, Guacamaya Leaks, cuando revela que la Sedena sabe de los vínculos, porque ha interceptado comunicaciones, sabe de los vínculos entre narcotraficantes y funcionarios en Tabasco, pero no les revela la información a nadie y nadie actúa. Y esa infiltración, porque además hablamos de la infiltración por parte del crimen organizado y el narcotráfico al Estado. No, el Estado ya se ha vuelto una corporación criminal que además tiene como socios a muchos... Bueno, no hemos llegado ahí. No hemos llegado ahí. No, hay partes del Estado, déjame matizarlo, hay partes del Estado mexicano que colaboran con el crimen organizado y lo que dice el reporte es por eso es que la justicia no va detrás de ellos, porque tendrían entonces que evidenciar el hecho de la colusión que se está dando y lo que enfatiza el reporte y por eso no me convencen estos ejemplos que da Renata es que esto es sistemático. Eso es lo que dicen, que esto es un modus operandi. Es un modus operandi que viene desde Calderón. Exacto, y no estoy colocando la culpa sobre los hombros de Andrés Manuel Observador, el primero que sacó al ejército a las calles y que le dio un poder incipiente, luego reforzado y exponenciado con Peña Nieto y con este gobierno, ha llevado a esta situación en la que estamos. De hecho, el caso del TEC que tú mencionabas creo que fue con Calderón. Y Calderón ayudó y por cierto, no ha habido consecuencias. No, Calderón en un primer momento dijo que los jóvenes asesinados eran sicarios y luego contribuyó al encubrimiento tal y como Enrique Peña Nieto contribuyó al encubrimiento de casos que se discuten aquí de Tlatlaya, de Tanhuato y de Ayotzinapa, recordemos la verdad histórica. Entonces, es un problema sistémico y si no empezamos a enfrentar a quienes lo cometen, a ver, hay quien dice que el ejército se ocupe de todo esto porque lo necesitamos, porque no hay buenas policías. El problema es que jamás vamos a formar buenas policías mientras sigamos apoyándonos en el ejército y sí subrayo el problema más importante para mí que actúe al margen de cualquier autoridad civil. Es que, a ver, si está cañón cualquier fuerza civil que se enfrente al ejército. Vengo con una orden de aprehensión del teniente tal porque mató a un inocente, sí está cañón. Y siempre caen mandos menores. Sí, pues sí. No cae quien dio la instrucción de que el ejército debería actuar de esa manera. Renata. Dificilísimo. Un comentario de lo que decía Pablo sobre el que los criminales son el pueblo. Estoy segura que el presidente nunca ha dicho eso en específico. Creo que más bien a lo que se refiere y yo coincido es que los criminales también son seres humanos y también son sujetos de derechos humanos que es lo que platicamos a la elección. Entonces, ¿por qué les niega la presunción de inocencia constitucionalizando, ampliando la prisión preventiva oficiosa? Eso va en contra de los derechos de los criminales y de todos los seres humanos Pero es legal, hay que decir, es legal y cambiaron la constitución. Yo estoy en contra, pero... Sí, cambiaron la constitución para violar derechos humanos. Es una mesa entera, pero no puedo coincidir en el ampliar que no era correcto. Sobre la militarización, nada más para cerrar. Por supuesto, aquí creo que la disyuntiva no es si queremos militares o no. Creo que nadie de esta mesa por lo menos queremos militares. La disyuntiva es qué hacemos con las fuerzas armadas que ya tenemos. Las enfocamos a tareas de infraestructura, las usamos para labores de seguridad pública, ¿para qué las usamos y cómo las usamos? Creo que esa es la pregunta y los datos, insisto, de este reportaje que coinciden con los oficiales dicen que tenerlos en estas labores de infraestructura han bajado la letalidad, han bajado las desapariciones forzadas por lo menos en niveles moderados, pero que sí rompen la tendencia en los últimos dos. Para mejor que estén construyendo a que estén... Para mí sí, para mí por supuesto que sí, que se necesita de meterle contrapesos, entender qué podemos hacer para que no haya esa diferencia o esa disparidad en el poder que tú mencionabas, absolutamente, pero creo que es una falsa disyuntiva decir no queremos militares, pues claro, ojalá y no estuviéramos en esta situación donde los necesitamos, ya voy, ya voy, ya voy. Ahora, también hay una aportación de Violeta Vázquez Rojas que me parece importantísima, será para otra mesa, no da tiempo, pero nada más la menciono, sobre cómo usamos la palabra militarización, porque creo que usamos para que signifique muchas cosas al mismo tiempo. ¿Felipe Calderón militarizó? Sí. ¿AMLO militarizó? Pues habrá quien diga que si son iguales esas dos militarizaciones, absolutamente no. Y creo que nos pasa un poco en llamar militarización a todo, que perdemos ese enfoque de a qué nos referimos y por lo tanto es más difícil tanto analizar como exigir políticas públicas específicas. Nos pasa lo mismo con la violencia política de género. A todos se le llama violencia política de género, desde el Muñequitas de Sololoy de Antares Vázquez, que eso fue violencia, porque no dijo muñequitas y muñequitos, hasta alguien, una mujer que es despojada de sus derechos políticos. En mi opinión, no tendríamos que conceptualizarlos bajo el mismo término, igualito que la militarización, para poder profundizar en el análisis. Muy bien. Pablo, un último comentario, por favor. Leo, me gustaría cerrar con una reflexión sobre el aspecto periodístico, que también es bastante interesante, porque hay todo un uso muy novedoso de la tecnología en esta investigación. Utilizaron un algoritmo en Internet para cruzar datos, es una suerte de red pesquera que aventaron para atrapar todos estos casos que han quedado en el olvido, expedientes, archivos, denuncias, redes sociales, y que cruzándolos se volvieron a visibilizar. Eso me parece bastante aplaudible y novedoso. Desde el lado periodístico tiene todo un matiz interesante. Sin embargo, creo que también es evidencia de dos problemas. por un lado, la falta de transparencia, de acceso a la información en el sistema de justicia y judicial y de procuración en México, donde todo es más oscuro que un libro de Kafka, ¿no? Es un laberinto ahí de opacidad y secrecía. y también al mismo tiempo la enorme vulnerabilidad del periodismo de investigación, ¿no? Porque este proyecto pues ya no son periodistas en la Sierra de Guerrero utilizando los métodos clásicos del periodismo de investigación, que es el más letal en el mundo. Ese oficio en México es el país más mortífero, sino un periodismo de escritorio, que bien vale, no estoy diciendo que no, todo lo contrario, pero estoy poniendo énfasis en los tipos de mecanismos y herramientas y recursos a los que tiene que llegar el periodismo, tanto por la falta de acceso a la información en el sistema de justicia como por la peligrosidad del oficio en México. Pero nada más corregirte, Pablo, porque además del trabajo de escritorio que efectivamente tú lo mencionas y qué bueno que lo haces, sí hay una labor periodística de entrevistar a los familiares de las víctimas que es fundamental en esto, porque tú ves esos videos y se te pone la piel chinita, ¿no? Sí, sí, por supuesto, no, 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 lo incluyo, absolutamente. Lo interesante es que el Internet está brindando nuevas posibilidades, ¿no? Claro, claro, y el Internet lo que permite es ver esos videos, ¿no? Porque antes si no salía en la tele o en los canales, ahora los puede uno ver y yo sí espero, la verdad, quiero terminar esta mesa diciendo, número uno, vamos a seguir en el tema y número dos, yo espero que sí, sí se arme un escándalo para bien de este país, más allá de si uno apoya o no apoya la 4T o en fin, esto no es un tema de polarización política, es un tema... del Estado criminal. Bueno, y de la sociedad, de que los mexicanos no queremos tener fuerzas del Estado que maten y desaparezcan a inocentes, ¿no? Punto, ¿no? O sea, y aquí, he aquí la historia de más de 1.500 mexicanos que no es poca cosa, ¿eh? ¿Saben cuántas fueron las víctimas de desaparecidos en el golpe militar de Chile? 3.000, 3.000, acá estamos hablando de 1.500 inocentes, ¿no? O sea, insisto... Y más de 113.000 desaparecidos. Bueno, no, totalmente, pero acá está la base de datos, las historias, los datos duros de 1.500 mexicanos que fueron desaparecidos o asesinados por parte de fuerzas del Estado. Eso no lo podemos permitir. Gracias, Denise. Gracias, sí, claro, que detectaron. Gracias, Renata, gracias, Pablo. Hacemos una breve pausa y voy a regresar a hablar con César Astudillo de los tiempos del proceso electoral, qué se vale, qué no se vale, desde luego que se vale todo porque no están respetando los políticos la ley, pero yo por lo menos quiero entender cómo está el tema de las precampañas y las campañas en un momento más. Gracias. Gracias.